Para el mundo Yo soy tu mujer Yo soy la que te espera Yo soy tu amante, tu dueña Soy tu mujer, tu fiel compañera Olvidarte lo que significa lealtad Donde quedó toda tu sinceridad En la madrugada espero tu llegada Me hace falta tu amor donde yo me acobijaba Yo quiero decirte que te voy a olvidar Porque tu no aprendiste lo que esté en el lealtad Porque debes aprender, no se debe ser cruel Ni jugar con el amor, el amor de una mujer Yo quiero decirte que te voy a olvidar Porque tu no aprendiste lo que esté en el lealtad Porque debes aprender, no se debe ser cruel Ni jugar con el amor, el amor de una mujer Decai Music Y la guarida Record Yo soy tu mujer Yo soy la que te espera Yo soy tu amante, tu dueña Soy tu mujer, tu fiel compañera Olvidarte lo que significa lealtad Donde quedó Donde quedó toda tu sinceridad En la madrugada espero tu llegada Me hace falta tu amor donde yo me acobijaba Yo quiero decirte que te voy a olvidar Porque tu no aprendiste lo que esté en el lealtad Porque tu no aprendiste lo que esté en el lealtad Yo quiero decirte que te voy a olvidar Porque tu no aprendiste lo que esté en el lealtad Porque debes aprender, no se debe ser cruel Y jugar con el amor, el amor de una mujer Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos cumbiendo el mundo